De hecho, lo voy a decir aquí, ¿verdad? Una pauta ahí no pagada. Vas a romper esto también 2024 en el clima nacional de la salsa. ¡Ah, voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! Porque ellos también necesitan un espacio donde se sientan cómodos de decir lo que quieran. Dicen que los hombres no lloran, que si lloran, de aquí ellos pueden decir lo que les dé la gana y llorar si quieren. Que comience por ser hombre, con Chris Ducecil. Mi gente, se formó y bienvenidos todos. Miren, otro episodio más de tu podcast favorito, baby. Y de tu canal favorito, Chris Ducecil TV. Oye, mejorita, que de todo, todos los días está pasando algo diferente en este canal. Por lo que tú debes, mira, de ahora mismo, coger el dedito y activar las notificaciones. Suscribirte al canal, suscribirte al canal, suscribirte al canal. ¡Suscribirte al canal! ¡Me encanta! Porque, por ser hombre, es un concepto diferente. Ustedes saben que este concepto es... Entonces, yo traigo diferentes hombres para que se sientan cómodos y me expresen sus vivencias buenas y no tan buenas por ser hombre. Oye, me corrigo, los hombres que yo he entrevistado están durísimos. Esto es un podcast diferente. Cosas que ellos no suelen hablar en otros podcasts o en otros lugares donde los invitan o los entrevistan. Y hoy, yo tengo un hombre, que este hombre está rompiendo no tan solo en Puerto Rico, a nivel mundial. Escúchame lo que te voy a decir. A nivel mundial. Este hombre ahora mismo está recomendado como el artista del género salsero para ser más escuchado en los billboards. O sea, 2024. Este hombre no está jugando. Este hombre, cantautor, como dije, él baila. Él hace ejercicio. Él es un duro. Todo el mundo está vuelta loco con él. Baby, ¿qué no hace? Ah, le tengo un chisme. ¿Lo puedo decir o no? Dame que lo puedo decir. Claro, fíjate de eso. Ustedes escuchan esa voz. Este hombre, ya en marzo, el día de su cumpleaños, saca su nueva producción. Así que, quiero que nos sigan con un fuerte aplauso. Y está aquí, además de ser el salsero que es que lo admira y me encanta su música. Quiero que nos sigan con un fuerte aplauso por ser hombre. ¡A Cristian Moliseo! ¡Oh, Cris, gracias. Gracias a un millón. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Cristian, qué duro de no estar aquí. Te felicito. Te felicito. Ya era hora, caramba. Ya era hora. Baby, metiéndole, hermano. Qué bueno. Es como tú, baby, que no le bajábamos, Cristian. De hecho, no hay break. No podemos bajarle. Acuérdate que uno tiene que obsesionarse con lo que uno quiere lograr en esta vida. Eso comunico es dándole todos los días. Papi, lo que tú dijiste, oye, esa palabra. ¡Axi, mano! ¡Qué duro! Me encanta. Uno tiene que obsesionarse con lo que uno quiere lograr. Obsesión, literal. Literal. Uf, oye, esa de abajo me gustó. Ah, arrancamos, arrancamos bien, arrancamos bien. Arrancaste bien. Me gusta eso. Uno tiene que obsesionarse con lo que uno quiere lograr. Y, ¿sabes qué? A eso vamos. Vamos a hacer que los hombres y todos los que escuchen este podcast se identifiquen con historias tuyas, mías, con lo que hablemos aquí. Y que estos hombres sepan que no están solos. Que lo que les está pasando a ellos no te deja de pasar a ti como figura pública ni a mí. Y que nos está pasando a todos los hombres. Oye, mí, y que se obsesionen, porque me gustó esa barra, que se obsesionen a trabajar con ellos y a ser mejores hombres día a día, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que, diálogo, realmente es una palabra clave uno como hombre obsesionarse con lo que uno vaya a querer hacer. Yo creo que tú obsesionado con algo es un hombre enfocado, un hombre que no tiene mente para, ¿me entiendes?, para estar mirando al de al lado, para estar, ¿me entiendes?, con baja autoestima. Un hombre obsesionado, un hombre que sabe lo que quiere y va sin miedo por ir para abajo. Oye, tú que eres un hombre obsesionado con todo lo que haces. Papi, ¿qué significa para ti ser hombre? Pues, hermano, yo creo que ser hombre ha sido, primero, la bendición de Dios. Pero, si papito Dios quiso, ¿verdad?, que yo llegara a este mundo siendo hombre era porque algo, ¿verdad?, yo tenía que traer en este mundo. Y yo creo que es una dicha. Soy el menor de un hogar donde habemos cuatro varones, mi papá, dos hermanos, yo y mi madre, la única mujer. Yo creo que tengo un peso en mis hombros que quiero siempre hacer sentir orgulloso a la familia. Yo creo que es una dicha, una bendición. ¡Qué duro! Una bendición. Cristian, te pregunto, ¿se te ha hecho difícil tu camino por ser hombre? Yo creo que ningún camino es fácil de recorrerlo. Obviamente, como te dije, cuando tú quieres lograr algo, ningún camino es fácil. Ningún camino es fácil. No, nada que ver. Yo creo que ser hombre o sea lo que sea, ¿verdad?, en esta vida no quiere decir que la vida se te va a hacer fácil o que va a ser mucho más cómodo llegar a donde quieras llegar. A mí eso está brutal. Y eso no tiene nada que ver con género. Eso es que es difícil para todo el mundo. Nada que ver. A mí eso es difícil para todo el mundo, baby. Todo el que quiere hacer a alguien en esta vida no se le va a hacer fácil. Y ya que se lo ha hecho fácil, que Dios se lo bendiga. No, amén, 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 amén. Claro que sí. ¿Cómo defines tú a lo... ¿Cómo piensas tú que debe ser un hombre? Son varias cosas, de verdad. Yo creo que la primera, seguridad. Un hombre inseguro, papi, un hombre inseguro puede hacer tantas loqueras por simplemente no creer en él mismo, simplemente no confiar en lo que él puede llevar a cabo o tener, qué sé yo, o... No somos perfectos. A veces tú como hombre tienes que aceptar también que no eres perfecto. Tú como hombre estamos en una etapa donde... O sea, tú como hombre no es que tienes que hacerte el fuerte, que tú no lloras, que tú no pasas tristeza, que tú... Porque eso es otra cosa también que debilita al hombre por no querer expresar sus sentimientos, que eso es otra cosa también que... Baby, pero llámame suave, te voy a preguntar de eso ya a mí. Llámame y te lo vas a preguntar de eso. Yo creo que ya me... Estaba preguntando que qué, de verdad, seguridad, honestidad. Yo creo que un hombre honesto vale mucho. Ser de respeto, que donde quiera que tú llegas recibas el respeto de la gente. Familiar, ha hecho un hombre familiar. Yo creo que ame a su familia y quiera lo mejor para su entorno también tiene mucho que ver. Son muchas cosas reales, son muchas cosas. Tiene mucho que ver también cómo nos criamos y de dónde vinimos. Y en base a todas esas cualidades que según tú debe tener un hombre muy regular, ¿cómo te defines tú como hombre? Nacho, sí, soy súper seguro de mí. Yo creo que eso es una de las... Me ha tomado tiempo. Ahora te lo puedo decir. Quizás dos, tres años atrás, no soy el mismo. Nada más y nunca. Yo creo que eso es otra cosa también. Que los procesos a nosotros nos ubican en ciertas etapas donde nos sentimos, ¿me entiendes? Mucho más maduros para ejecutar el X o ya cosas. Pero ahora mismo yo creo que sí, papi, súper seguro de mí. Cabrón, no. He perdido el miedo de lo que digan. He perdido el miedo de... Si yo sé que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo de corazón y con amor, ¿por qué tengo que echar para atrás? Yo creo que sí. Yo creo que la seguridad en mí es una de las cosas que me las lleva al pecho. Y dentro de esa seguridad que tú tienes, que un hombre debe de tener, ¿tú crees que la sociedad hoy día, pleno 2024, la sociedad le exige mucho a los hombres por ser hombre? Por ser hombre. La sociedad como que... ¿Tú entiendes que está hecha para exigirle mucho al hombre por ser hombre? Nacho, yo creo que es al contrario. ¿Que no le exige mucho al hombre? Yo creo que... Yo creo que no, mano. Bueno, por lo menos en experiencia propia, ¿verdad? Y yo sé que estamos hablando de los hombres, pero yo creo que a la mujer se le exigen más que al hombre. ¿Tú crees? Sí, es mi experiencia. No, claro. Es mi experiencia. Yo creo que a la mujer se le exigen mucho más que al hombre. En lo laboral, en la misma industria. Porque yo ahora mismo, ¿verdad? Haciendo música, yo te puedo decirlo ahora mismo. Puedo ir a grabar un history. Ah, ¿qué? Tengo la combi completa. ¿Qué? Y si lo hace una mujer, al revés, diciendo otras cosas, la van a ver distinta a mí. Con algo tan sencillo. Como la sociedad nos mira, porque ahora todo es en base de redes sociales. Pero, ¿qué te digo? También la mujer ha adquirido un poder increíble en estos últimos tiempos, donde el hombre también nos ha tocado también. Son nuevos rumbos que con el tiempo uno ha tenido que adaptarse. Con toda esa adaptación que tú dices que hay que tener y hay que adaptarnos nosotros a los hombres. ¿Alguna vez tú has dudado de ti como hombre, por ser hombre? Perdóname, no como hombre. Sí, sí, sí. ¿Has dudado de ti en general por ser específicamente hombre? Nacho, yo creo que no. Porque es como te digo, yo creo que la crianza tiene mucho que ver. La crianza tiene mucho que ver. Y desde... Yo me creí en un residencial. Mi papá vivió en un residencial tú, tu vida. Yo me estoy enrollando de gente que nace con una mentalidad muy líder. Como que sin tanto temor, sin tanto miedo. Como que yo creo que yo nunca, ¿verdad? Gracias a Dios he tenido ese pensar o sentirme así en ningún momento. Yo creo que no me atrevo a decirte que no. Más, soy un tipo de mucha fe, loco. Yo, lo que solo no puedo, con papá Dios, papi, rompo lo que sea. Amén. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle saludos a toda la gente de los residenciales de Puerto Rico. ¡Full! Que vuelven en digas, sigan dándolo todo. Mucha gente linda en los residenciales. Mucha gente buena. Demasiada. Mucha gente exitosa, talentosa. Que queremos mucho. Tengo muchas amistades, muchas... Mejores atletas, los mejores cantantes, los mejores bailarines, las mejores, los mejores chefs, los salen de ahí, papi. Esos talent show en esos residenciales. Muy breve. A mí rompen, que qué, los dejo de talent show, papi. De verdad que a toda la gente de los residenciales de Puerto Rico, bendiciones y los felicito. Y siempre con la frente en alto, los admiro demasiado. Oye, Cristian, te pregunto. ¿Cómo te hago esta pregunta exactamente? ¿En algún momento has tenido gente que ha intentado hacerte dudar de ti por ser hombre? Como que han intentado hacerte dudar. Tú no vas a lograr esto porque eres hombre. Tú no vas a dar la mirada exacta porque eres hombre. ¿Te ha pasado eso? Quizá no tanto así, pero obviamente estamos involucrados en la salsa. Y la salsa... Caramba. Yo me estoy tomando muchos atrevimientos en cuestión a eso porque yo soy un tipo de que... Si tengo que hacer un video, qué sé yo, levantándome sin camisa, lo hago. Si tengo que de momento, qué sé yo, y hago cosas que yo sé... No, no, no. Voy a preguntar todo. ¿Qué? ¿Qué qué? Dame un segundo. Producción me está diciendo que una muchacha acaba de escribir en los comentarios que te quité la camisa. No, 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 no. Dándote un ejemplo. Si yo quizá hiciera eso, hay fanáticos tan fanáticos tan fanáticos que pueden que me digan, mira, tú, como hombre, eso no va. Como que, ¿qué tú haces? Un cercero no puede hacer eso. Por darte el ejemplo. Me ha pasado. No, el que te diga es un pelicuero. Me ha pasado. Pero obviamente, cada cual tampoco, ¿verdad? No es como... Cada cual piense como... Yo puedo hacerlo porque... Yo puedo decir esto porque yo amo la salsa y yo amo a todos los artistas y a las personas que son del género de la salsa. Sí, 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 sí. Claro. Pero la persona que te diga a mí que tú no puedes quitarte la camisa por salsero, también depende quién te lo diga. Porque claro, hay artistas salseros, mamón, que parece que lo que se... Cuando se quitan esa camisa... Y lo estoy diciendo yo aquí, tú, Cecil. Mira. Hay artistas salseros que parece que se tragaron todos los CD y toda la salsa del mundo. Escucha, escucha, escucha. Pero lo haces tú, baby, con esa barriga que está así. Para decirte más claro cómo fue el comentario, que me estoy acordando de un comentario que me... Lo que pasa es que recuerdo que yo celebré una actividad en Isabela, Puerto Rico, estoy en la playa. ¿Isabela, Puerto Rico? En Isabela, eso fue en Jogo. Ah, yo pensé que era en Isabela, Jamaica. Bueno, pero por si acaso, tú no sabes ese yo qué. Ah, también hay gente que se llama Isabela. Isabela. Tonto. Gracias. So, obviamente estoy en la playa y tengo un corillo de pana que si tú eres fanática mía y tú quieres yo, me la voy a quitar si me lo estás pidiendo tú que me sigues yo. Mira, pues, ¿qué pasa? Escuchen eso, las baby que lo siguen cuando lo vean. Subieron esos videos y, papi, este pana, que yo iba a dañar la salsa. Iba a dañar el negro de la salsa. Por eso que los verdaderos caballeros y, caramba. ¿Quién te lo escribió? ¿Sabes quién fue? No busqué información ni de esto, pero son comentarios que vienen de un hombre. Ay, papi, porque los hombres se tiran entre ellos mismos también. Ah, también a veces. Baby, los hombres, porque es más fácil para ese hombre que escribió el comentario decir, óyeme, wow, va a dañar el género de la salsa. Tú no puedes estar levantándote la camisa. Es más fácil para ese hombre escribir eso que decir, uno, papi, yo no bailo salsa como tú. Yo no canto salsa como tú, ni tengo esa barriga como tú. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que los hombres también se las traen. Entonces, también yo, como hombre, pues tengo que tener mi cordura y ser lo más... Caramba. ¿Cuál es la palabra correcta? Calladito, calladito y demostrarle que a la larga son reflejos de los mismos que están comentando, ¿me entiendes? Como que no... Y a la larga la persona no me conoce. No sé si es que la persona prefiere que yo me dé un palo de rock en tarima o prefiere que... Pero a la larga no saben de uno, ¿me entiendes? No saben... No te conoces la gente que está viendo tu contenido en las redes. La gente no sabe que, uno, lo que tú subas en tus redes no te representa. Exactamente. Dos, tú lo que subes es un fragmento de lo que fue... Un momento... Un momento... Un momento cómico que para ti te parece interesante. Tercero, puedes hacerlo. Baby, la gente está en un viaje. Tú no puedes quitarlo. Tú tienes que darle con todo. Sí. Tú has escuchado el animal de ser que tú eres, el artistazo que tú eres y lo que te falta y lo que has pagado de lares, Puerto Rico, para el mundo. Y barito de lares, papi. Sí. De hecho, mira, estoy aquí con el tape. Estoy recién tatuado. Mira, me tatué con un machetito con mucho orgullo. 00669, el zip code de mi pueblo, lares, Puerto Rico. ¡Qué al rayo, baby! Papi, me lo llevo al pecho. Y barito de lares. Papi, no, baby. Uno no puede hacerle caso a la gente en las redes. No, no, no. No le hago caso, pero para que tú sepas que hay hombres que van donde ti y te dicen, papi, ey, olvídate, rompe. Pero tú sabes que es un Gilbertito de Santa Rosa. ¡Ay, papi! Vaya donde ti, que de hecho, Gilbertito, gracias. Vaya donde ti. Gilberto. Maestro, que es el caballero de la salsa. O sea, el caballero de la salsa. Te abrace y te diga, papi, sigue haciendo lo que estás haciendo. Me gusta lo que estás haciendo. Olvídate de nosotros. Pero mírame los pelos. Me dijo, olvídate de nosotros. Encárgate de tu público. So, ¿qué me estás dejando entender a mí? Que vas ahí, baby, vas. Como que, so, no puedo tampoco hacerle caso a cualquier persona que quiera, ¿me entiendes? O pagar ese sueño o esa obsesión, ¿me entiendes? Papi, y tú eres un hombre, de hecho, lo voy a decir aquí, ¿verdad? Una pauta ahí no pagada. Pero baby, vas a romper esto también 2024 en el Diaz Nacional de la Salsa. Ah, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Baby, o sea, tú no sabías que yo la sabía. Papi, sí, loco. Tú no sabías que yo la sabía, baby, que tú vas a estar en el Diaz Nacional de la Salsa rompiendo, papi. Christian, tú la tienes. Y estás ahí porque la gente cree en ti. Tú sabes que tú, por ser hombre y por ser salsero que eres, vas pa' arriba. Ah, chomen. Papi, tú vas a romper. Mira, ¿qué consejo le darías a los hombres para que se sientan más seguros de sí mismos? Pues, hermano, que busquen un poquito. Yo no soy más cristiano, loco, pero es que tengo que decirlo porque la realidad que el mejor ejemplo como hombre que tú deberías obtener es la de Jesucristo. Que el tipo lo escupían, el tipo le daban, el tipo lo pateaban y él inclinaba a cabeza, se mantenía humilde y seguía para adelante porque dentro él reconocía que él tenía su poder y él era especial y él lo reconocía. O sea, tú como hombre tienes que ser humilde. Aguanta presión porque a veces nosotros somos muy explosivos. Eso es un trabajo difícil. Y eso es algo que está en la sangre de nosotros. Yo soy un chacho, baby. En el sentido de guerrilar. Yo creo que esa palabra es bien, papi, bien grande también. Un hombre humilde, papi. Yo los admiro. Y de hecho he visto varias entrevistas tuyas aquí de hombres que son mis hermanos, mis amigos y yo sé que por su humildad han llegado a donde están. So que yo creo que esa palabra, humildad, y buscar un poquito de la palabra de ese hombre que, como dije, abusaban de él y él, mira, inclinaba a cabeza. Tanto así, tanto así que murió por nosotros, imagínate. Hablando así del Señor y todo esto, es verdad que mucha gente lo rechazaba, pero él sabía su propósito y a dónde iba y encaminado. Y él sabía cuál era su propósito y él sabía que eso era parte del proceso. ¿Alguna vez te han rechazado a ti por ser hombre? ¿Rechazo por ser hombre? Rechazado full, en cualquier sentido, por ser hombre. No, no, no he sentido esa... ¿Has sentido eso? Y si pasó, no me digo nada. No me di cuenta. Si pasó, no me di cuenta, en verdad. Pero gracias a Dios, no, no, no. No. ¿Rechazo, en general? Sí, he podido sentir muchas veces. Claro que sí. Ha hecho que haber un caro. Porque mucha gente no conoce a uno, loco. Piensan. Y ven lo primero. Y papi, se imagina, es como tú ver la portada del libro sin haber leído y botarlo para el lado, ¿me entiendes? Pero como te diga, hay que aumentar presión y seguir para adelante. A la larga tú, ¿verdad? A la larga tú como hombre tienes que demostrar. O sea, hubiera... Pa' que ir más por encima, tranquilo. Tú que dices que tienes que demostrar, ¿verdad? Que hay que estar constantemente demostrando. ¿Tú entiendes que en algún momento te han subestimado a ti por ser hombre? A mí, sí, como persona... Pacho, claro, me han subestimado un montón de veces. Hasta el sol de hoy subestiman. Sí, claro. No sé si sea por ser hombre, ¿verdad? Pero a mí como ser humano, artista, hombre que soy, sí, yo he sentido... Pacho, claro, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Tú sabes que a nosotros nos toca manejar mucha vaina, loco. Sí, a ti que qué. Hay que... Y es real con todo, con la sociedad, con la presión, con lo que se nos exige. Con lo que la gente piensa que uno debe de ser como... Un hombre debe de ser un modelo. Esa es otra, esa es otra que hay. Hay personas que pretenden que tú seas como ellos quieren, que tú seas o... Cuando a la larga cada cual es un mundo distinto y si a fulano me engano le da la gana. ¿Por qué? Si yo tengo mi vida propia, tengo mi casa, mi familia, porque yo tengo que estar pendiente de alguien que muchas veces ni conocemos. Claro. Está fuerte, ¿viste? Es una presión súper fuerte. Oye, Cristian, una pregunta random. Random, random, random. Esas preguntas random. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo hubiese sido tu vida si tú hubieses sido mujer? Ah, chacho. Como 10 si yo tuviera ahora. ¿Qué? No, 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 es verdad. Yo creo que... Y con los hermanos míos, los hermanos pasamos jodiendo. Como que, ah, yo creo que no, la nena iba a ser tú. ¿No es que la nena iba a ser tú? Claro, eso es algo curioso. Como que hubiese... Porque, loco, la mujer es increíble por todo lo que pasan, todo lo que hacen. O sea, sienten tan extremadamente distinto como nosotros somos. Somos todos tiros para atrás. Ellas son... Papi, que Dios bendiga a todas las mujeres del mundo entero. Dios mío. Pero a la misma vez, papi, le agradezco a Dios por ser hombre, porque obviamente disfrutamos de ciertas cosas que... Pues la gracia de ser hombre, pues, podemos hacerlo. ¿Como cuál? Eh... Yo pienso que una dura es la de ir al baño. Esa está dura. Papi. Esa está durísima. Papi. Esa de... Donde quiera, dame un break, señal. Papi, ¿qué? Eso es sacudero... Tu pan, 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 saca. Pum, pan, sacudero que tiene arena. Fua, pa' adentro que tiene que... A la hora de irnos, de prepararnos. ¿Qué? Dale. Fum, camisa, tenis. Fum, bajo. Mira yo, pero olvídate. Fum, pam, pum, pan. Vámonos para ir pa' abajo. En el carro esperando por la doña. ¿Qué otras ventajas tiene ser un hombre? Eh... Pero es que dijiste como que... Que lo dijiste como un nebulo ahí... Extraño. Loco, que... Es que obviamente, loco... Fueron, cabrón. ¿Me lo quieres decir? Se está riendo el pan ahí. No, no, no. O sea, yo como hombre tengo la ventaja de que, loco... ¿Te viste un rato? He tenido la dicha... No, no, que he tenido la dicha de... Como hombre, loco... Por ejemplo, escúchame, por ejemplo, por ejemplo, escúchame, por ejemplo. Nada más, cabrón, que tú como hombre decir... Díjalo, que tú sabes, quiero conocerla. Y tú como hombre, tienes que comportarte. Tienes que como hombre saber cómo ir, cómo navegar. Ah, ¿cómo? Porque... El hombre, nosotros, la mujer con una guiñada ya no... Pero la mujer no. Y tú como hombre. Papi, eso es una guerra... Interna. Y eso es cabrón. Eso es cabrón. ¿Entiendes? ¡Uy! La verdad, la verdad. Lo que pasa es que ustedes están viendo este podcast, pero Cristian y yo tenemos otras confianzas. Sí, sí, sí. Tenemos otros códigos de hablarnos ya. Hablamos de unas maderas. Fuera de cámara tenemos otras químicas. Que compartimos muchas diferencias de hombres. Y por eso los felicito, porque sé que desde la pandemia, más o menos, ¿verdad? Que lo conozco, lo he visto, mira. Y mira, un par de años después estamos aquí hablando de cosas interesantes. De por ser hombre. Por ser hombre, qué cojones. Está cabrón. Nadie te ha hecho estas preguntas, ¿verdad? No, never. Never. O sea, yo estaba en la sala esperando sin nada en la cabeza, porque el pana es ocurrente. Pero vamos para encima. Yo creo que eso también es bueno, que la gente vea ese otro lado. Claro, y que se refleje la gente. Es necesario, es necesario, es necesario. Es algo diferente. Esto nadie lo estaba haciendo, nadie lo ha hecho, porque se le da... Yo le di espacio a las mujeres por ser mujeres y le da a los hombres por ser hombres. Me pones a pensar a uno y yo estoy aquí y mira, ¡wow, espérate! Con la pierdita. Hay que tener cuidadito. Hay que tener cuidado, Cris. Cuidado con lo que se dice. Sí, hay que tener también mucho cautela con lo que uno dice. Sí, pero hay cositas que tenemos que hablar, pero lamentablemente nosotros hablamos después fuera de cámara. Exacto. Cualquier cosa me dirán, hablamos con Carmuela. ¿Qué? No, pero loco, ser hombre, normalmente, loco, es una dicha. Ahora yo, uno teniendo sobrino, viendo más o menos el proceso, uno dice, Andrés, es como que es una dicha ser hombre. Papi, te pregunto algo. ¿Cómo qué hombre te hubiese gustado ser? No he pensado eso. ¿Nunca has pensado cómo qué hombre te hubiese gustado ser? Yo creo que el mejor ejemplo y la figura que yo más he imitado en mi vida, además de obviamente los comportamientos de papá, que uno los trata porque es imposible, ha hecho el de mi papá. Esa es la figura, Cris, que yo, hasta el sol de hoy, papi, lo que él me diga, aunque no me guste, me voy por ahí. Lo que yo, papi, ese tipo siempre va a ser mi espejo. O sea, yo lo veo a él y yo quiero ser como él y te lo estoy diciendo con un taquito aquí, porque yo creo que es esa, gracias a él, soy el hombre que soy hoy. Papi, I love you. Ya tú sabes. Y tiene los ojitos guayitos. Sí, papi, porque yo con mi familia soy y con mi papá. Yo soy lo que soy, loco, y la música y todas las vueltas es por él, so. Esa es la figura y yo estoy seguro que mis hermanos te van a decir lo mismo. Este, mi madre sabe la que hay también, como que mi papá, hecho, papi, es la figura esa. Yo creo que es el mejor ejemplo que te puedo dar. Al papá de Cristian, bendiciones. Hito el cabezón, le dicen. Hito el cabezón, te amo, papi, bendición. Hito el cabezón. Hito el cabezón de la haja. Lares, 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 lares. De la haja, ese yo no sé qué es. Porque yo dije de la haja. Qué cabezón de la haja yo estoy hablando. De la haja, de la haja. De la haja. Mira, felicidades por los hijos que tienes y a tu mamá. A Chomami. Victoria, baby, mami. I love you forever. Los hermanos también. Mira. Ay, de verdad que esto está brotando. A Cholpa, lares, el pan a tal, si se tiene uno aquí. Vamos, el Grispa, lares. Pero Grispa ya cocina, que me cocinen y todo. Voy para allá un día a bailar, a bailar, a bailar con ustedes y a jugar dominó. Obligado. Mira, este, Cristian, mirando la cámara del centro. Ajá. ¿Qué consejo tú le darías a los hombres para que sean más empoderados, más seguros de sí mismos y para que le den duro de verdad? Eh, hermano, que derriben el ego ese de hombre a veces. El ego de hombre, hombre con hombre es difícil. A veces cuando hay una mujer el ego de hombre tampoco deja. O sea, yo creo que cuando se trabaja, papi, cuando hay equidad, uno como hombre dice, coño. Yo creo que es eso, matar el ego y reconocer los errores, brother. Reconocer si el pana tuyo, el vecino tuyo, el otro, le mete cabrón a algo, no te cuesta. Darse. Coño, al contrario, loco. Tú no sabes, tú no sabes las vueltas del mundo. Esa es una de las cosas también, apoyarle corazón y, caramba. Tratar de ponerse gringos en vez de estar pendiente de afunar, no me engano. Yo creo que la mejor manera, macho, vete por ir para abajo, sin miedo. Así esté solo, así esté por ir para abajo. Hay mucha gente, siempre hay gente peor que uno. So, yo creo que es eso, yo creo que con eso basta. ¿Y qué consejo le darías al hombre en la misma cámara? ¿Qué consejo tú le darías, Cristian Alicea, a los hombres, para que entiendan de una vez que si nos unimos todos, unidos somos más? Bueno, es que al éxito nadie llega solo. Al éxito nadie llega solo. Pero yo creo que, ya tú lo dijiste, en la unión está la fuerza. Y si hay una de las cosas que hoy día nos está matando a nosotros como seres humanos son esas cosas, que si la envidia, que si todo aquello que no tenga nada que ver con el amor y el cariño al prójimo. Eso es todo. Yo creo que amándonos todos. Yo creo que estamos solamente dando los hombres, pero también es hombres y mujeres. Al final esto es un mundo lleno de hombres y varones que tenemos que amarnos y querernos con defectos y virtudes y aceptar. Eso es lo más a veces difícil, pero cuando tú aceptas las cosas, se te facilitan muchas otras. Y ya, caminar juntos por ir para abajo. Así mismo. Cristian, suscríbase en el canal, activa las notificaciones. Notificaciones, mira, eh, corrido, activen las notificaciones y comenten aquí, dejen en los comentarios todo lo que piensan de lo que Cristian y yo estamos hablando, si se reflejan, si no, envíenselos a todo el mundo. Porque de verdad, baby, los comentarios para nosotros saber y seguir creciendo son muy importantes. Cristian, un hombre de tu vida que haya significado mucho para ti, que lamentablemente no se encuentra ya en este plano terrenal y tú lo volverías a traer a la vida. ¿Quién sería y por qué? Eso está difícil, porque hay muchos seres queridos que uno lamentablemente pierde en el trayecto. Y, acho, yo creo que un tío mío que falleció de la manera más, menos esperada, y era ese tío que siempre proclamaba la unión, siempre era todo amor. Cuando estaba él, estaba siempre toda la familia, ¿sabes? Era este tío que tú siempre querías sentarte al lado de él, hablar y escucharlo, porque era un tipo muy sabio. Y, acho, si yo tuviese 10 años, yo quería estar al lado de tío, escuchándolo, viéndolo con su whisky en la mano. Tío Pototo, que es para el descanse. Yo creo que ese hombre, tú diciéndolo, ya yo sabía que él iba a ser. Hay muchos familiares, pero yo creo que ese tío en especial, que no pude despedirme de él, ninguno de nosotros en la familia. Tío Pototo, yo creo que es ese hombre que me encantaría verlo. Cristian, escucha esto. ¿Tú ves esa puerta? Sí. ¿Tú ves esa puerta? La ves bien clara. Ajá. Tocas la puerta. Producción, abre la puerta. Cuando abre la puerta, entra un niño, un niño, un nene, jugando, brincando, corriendo, súper feliz. Está pasándola súper bien. Te mira, se ríe contigo. Tú lo miras, te ríes con él. Los dos se miran y sienten una conexión tan grande que cuando tú caes en tiempo, te das cuenta que ese es Cristian, a Licea, el niño, ese eres tú, Cristian, el bebé, Cristian, el niño. ¿Qué se supone que...? ¿Cómo reaccionaría o qué...? ¿Cómo tú crees que...? ¿Qué tú crees que pasaría si tú ves ahora mismo por esa puerta a entrar a Cristian, a Licea, el niño? Ya, eso tiene que estar bien clara, ¿verdad? Diablo. Bacho me rompo a jugar con el pana y bacho me quedo con él hasta que la madre lo venga a buscar. Yo creo que tampoco le... Yo creo que si le digo lo que tiene que hacer sería trampa también. Loco, esa pregunta está en la fucking madre. Papi, ¿estás...? ¿Te estoy viendo? Sí, porque a la misma vez no es como que yo ya viejo, como que para yo decirle, loco, estoy orgulloso de todo lo que... Es como que el niño y ya yo, obviamente, ya yo paso esa etapa. Ya, yo le diría que... Dacho, le daría amor y cariño, amor y cariño y ya, amor y cariño. Si ya le está feliz, que literalmente se le ve en la cara y conmigo... Ya yo sé lo que el chamaquito va a seguir dando en su vida. ¿Y qué consejo le darías a Cristian el Nene? ¿A Cristian el Nene? A ti. Que siga haciendo lo que esté haciendo, que siga haciendo lo que el corazón y el alma quiera que él haga. Porque yo he pasado por muchas cosas, loco. Yo, como tú sabes, yo fui bombero, yo he hecho mil cosas. Al final, ahora, el Cristian Alizea, Cristian Bosca Alizea, que es mi nombre completo, por fin me encontré plenamente. ¿Por qué, papi? Porque decidí hacer lo que verdaderamente mi alma y mi corazón quería que yo quería hacer. ¿Qué era cantar? La música, loco. Y yo te juro que quizás, qué sé yo, hay muchas otras cosas que no tengo que antes tenía. Como, obviamente, que el papi, que la quincena, todos los quincenios, papá, 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 que decir... Pero me siento el triple de plenamente feliz de lo que era un par de años atrás, loco. So, yo disfrutaría verme, loco, disfrutaría verme de niño. No tendría ni que hablar, loco. Con verme yo me voy a sentir, cabrón. Ese Cristian niño, si te miraba de frente ahora mismo a los ojos, ¿estaría orgulloso del Cristian que te has convertido? Claro. Claro que sí. Si un niño, yo creo que es de la manera más fácil de tú percibir una vibra o darte cuenta de algo. Y si el niño me miró alegre, me vino, me abrazó y jugamos, él sabe que yo estoy reflejando algo positivo en él. Cristian, gracias. Gacho, gracias a ti. Rompiste con esa pregunta, bro, me metí en la mente jodada. Cristian, gracias por estar aquí. Gracias. Y como hombre me estás, aunque tú no quieras, me estás haciendo sentir orgulloso de lo que hoy día soy. Con esa pregunta que hiciste. Eso está bien, cabrón. Está bien duro. Gracias. Papi, yo sé que estaría orgulloso de ti. Y estoy orgulloso. Y yo creo que al terminar yo te diría, sigue para arriba que nos falta mucho. Un detalle. Un detalle. Que respete como siempre lo ha hecho y que proteja a la madre que lo parió. Eso sí me faltó. A la madre que lo parió. Que esa... Van a venir millones de mujeres. Van a venir mujeres con cojones. ¿Viste, Cristiancito? Cristiancito va a ver mujeres como locos. Vas a tener muchas novias, Cristian. Vas a tener muchos amigos, Cristian. Al final, la persona que te va a dar lo que sea, si no lo tenga, va a ser esa mujer que está ahí. La madre tuya. Para que sepa. So Vicky, te amo con toda mi vida. Ya. Feso, mi amor. Bendiciones a tu mamá. Cristian, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Brutal. El podcast está en la hora. Gracias por estar aquí. Gracias por cómo eres conmigo. Gracias por ser el tipazo que eres conmigo donde quiera que me ve. Sabes que nos volvemos locos. Lo damos todos. La pasamos súper bien y siempre estás hablando cosas positivas. Y estar al lado tuyo se siente súper brutal. Gracias. Más de lo que la gente como artista o en las redes. Eres más que eso. Gracias. Siento orgulloso de lo que eres. Y hoy estás inspirando a miles de hombres que están viendo o que puedan ver este podcast y a todo el mundo. Y sabes qué. Hay salsa para algo. Hay Cristian Alicia para algo. Viene disco nuevo. Vienen películas nuevos. Vienen experiencias nuevas. Viene Diana Nacional de la Salsa. Vienen esas nominaciones en los billboards. Viene un 2024, 25, 26 y vas para arriba en el nombre de Dios porque tú te lo mereces. Porque por eso te estás chamando todos los días. Gracias. Así que papi, voy a ti. A este cabrón. Papi, no voy a soltar. Yo voy a mí, no lo voy a soltar. No. Porque tú sabes que papi, eso son tela. Y son cosas por las que uno todos los días trabaja. Y poderlo lograr. Y por ejemplo, con gente que lo ha visto. Porque yo sé que tú no estás hablando mierda. Tú has visto el proceso. Brother, se siente en la madre. Y poder aquí en una cámara hablar de la gente que amo. De lo que, ¿verdad? De las imperfecciones de unos como hombres porque tampoco son perfectos. Metemos la pata a mil millones. Y la voy a meter y pido disculpas desde ahora si en algún momento, ¿verdad? Pero eso que estás haciendo, loco, en verdad, está súper en la madre. Te felicito. Y te felicito también porque donde quiera que este pana se para, donde quiera que va la gente, mira. Un beso, abrazo para aquí y para allá. Y ese respeto te lo has ganado por lo mucho que has trabajado y como eres también como persona. Gracias. Para eso vuelto los días. Trabajando mucho. Y agradecido del respeto. Tú te puedes ganar el dinero del mundo. Tú te puedes ganar la fama del mundo, los likes, los views. Pero el respeto no se gana fácil, papi. Y eso, y eso, bacho, nosotros lo vemos por ahí, ¿no, bacho? El respeto es lo más lindo, lo más hermoso que uno como hombre puede tener cuando tú sales de la puerta para afuera. Ya, a mí todo el mundo me respeta, se siente incómodo cuando llego a los sitios, todo el mundo aquí queda, todo el mundo la pasa bien y eso es lo más lindo que yo me llevo. Así que yo estoy súper feliz, súper contento. Cristian, gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti por creer en mí, en mi proyecto. Gracias por estar presente con todas las cosas que estás haciendo y que tienes que hacer. Gente, ¿sigueron en todas sus redes sociales? ¿Cómo te siguen? Cristian Alicera, Cristian Alicera en todas las redes sociales, Cristian Alicera en todas las plataformas. Caramba. Y si no eres, porque hay gente que no escucha salsa, date el break, que yo te prometo. ¿Qué te va a gustar? Te lo prometo, te lo prometo. Te lo prometo, que te va a gustar mucho. Así que, y gracias a toda la gente que apoya, que siempre me da amor y cariño. Por ustedes que estoy aquí, no hay break. Así que vamos para encima, Cristian Alicera en todos lados. Y a todos salseros, la salsa. Ustedes, los que me conocen, los que me siguen en mis redes sociales, saben cuando yo subo esos videos bailando salsa. La tiene pesada. Yo amo la salsa, baby. Yo a mí me ponen salsa y lo que se me mete es una cosa, Cristian. Yo amo la salsa, amo los salseros. La salsa vive y va a ser muy bien. Y viene un corillo, para que sepa, Cris. Viene un corillo y quiero que los estés pendientes. Hay Luis Figueroa, hay Luis Vázquez, hay un mojo. Hay una, mira, 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 hay un corillo, así que... Todos esos salseros, ¿sabes qué? Vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá. Tráelos para que sufran. Para que sufran y abrieren, pero los quiero a todos. Mi gente, suscríbanse en este canal, por favor, activen las notificaciones. Enviérselos a todo el mundo, que hay mucho contenido subiéndose. Y vienen muchas cosas diferentes. Búsquenme en todas mis redes sociales. Cris Ducecil, desde Puerto Rico para el mundo. Así que, gracias por estar en Cristo Cecil TV. ¿Y cómo hacemos? Una, dos, y dices... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Llévatelo! Por ser hombre. Hombre, ustedes pueden... Ahí está. Cristian Diablo, papi, rompiste.